Bienvenidos al Devosional Aguas Vivas. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1, nos dice Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Salomón construyó el templo en 7 años y su palacio en 13 años. Esto no es un indicativo de sus prioridades, solo que su palacio tardó más, pues era un edificio enorme. Cuando nos enfocamos en obedecer y cumplir los sueños de Dios, él se encargará de cumplir los nuestros. Dios te bendiga. Salomón.